El paro del servicio de transporte urbano programado por el sindicato de choferes se trasladó para el martes de la semana entrante, dijo el líder de dicho sindicato, Ángel Trujillo Franco, en entrevista. El líder del sindicato de choferes comentó que tomaron la determinación de aplazar el paro del servicio debido a que consideraron hay una buena voluntad por parte del gobierno del estado para atender el problema. Comentó que en el caso de la empresa Sictusa, esta tiene una deuda de alrededor de 6 millones de pesos en diversas prestaciones, aunque de acuerdo a lo que informó se dio un abono de 2 millones de pesos. Con información de Germán Contreras para Canal Sonora.